Música Muy buenas tardes y muy bienvenidos todos a esta nueva edición del Encuentro de Abogados de Empresas de IDEA. Realmente es un placer para mí poder darles la bienvenida a este encuentro, que esperamos sea un espacio en el que todos puedan encontrar referentes y puedan profundizar las conversaciones que venimos teniendo acerca de los desafíos y oportunidades que tiene nuestro país para seguir robusteciendo la calidad institucional, la seguridad jurídica, que es uno de los pilares más importantes que tiene nuestra organización. Este encuentro se ha convertido en los últimos años en un verdadero hito de toda la comunidad de abogados de empresas de nuestro país y eso es gracias a todos ustedes que participan, así que lo primero que quiero hacer es agradecer al comité organizador, al equipo de IDEA, a los sponsors, a los referentes y autoridades de nivel nacional que hoy nos acompañan y a todos ustedes, una vez más, que realmente hacen de este espacio algo tan enriquecedor y tan importante para que podamos seguir teniendo propuestas que desde IDEA es el enfoque que queremos darle a nuestro rol como empresariado argentino. Queremos ser un empresariado dinámico con una voz activa que la usa para poder proponer concretamente opciones alternativas para generar un debate constructivo acerca de lo que necesitamos hacer para que las empresas, el sector privado puedan ser el motor de desarrollo, de crecimiento, de generación de empleo y de poder construir un progreso y un futuro que valga la pena en nuestro país. Es por eso que la red de abogados, que es el pilar, es el corazón de este encuentro, es tan importante dentro de la organización, porque la red, que es una de las más numerosas, articula y es el referente principal de este pilar estratégico de IDEA. Y tanto es así que vamos a estar conversando de estas propuestas relacionadas con la calidad institucional, relacionadas con la seguridad jurídica en el coloquio, que va a ser el 4, 5 y 6 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, una vez más, en el que vamos a estar celebrando 40 años de democracia y vamos a estar conversando y profundizando sobre esta temática con propuestas concretas. Espero entonces que esta jornada sea tan enriquecedora y que puedan aprovechar y disfrutar de este espacio para seguir conversando, proponiendo y generando propuestas de valor para nuestro país. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pensaron que se iban a olvidar de mí, pero no. Acá estoy desde Múnich. La verdad que es un placer ver que hay tanta asistencia. Quería contarles un par de cosas. Lo primero es que estoy súper contenta de esta red. Quiero, bueno, un poco continuando con lo que decía Paula, primero agradecer a todas las personas involucradas en esta organización y a todos ustedes que nos acompañan, los participantes, los expositores, los sponsors, el equipo de organizador y obviamente a toda idea. Creo que la ventaja que tenemos hoy, por lo que estuvimos viendo recién, que fue súper interesante el primer panel que tuvimos, es entender que esto vino para quedarse y que también podemos hacer uso de estas tecnologías para, por ejemplo, yo estar ahora en forma, desde Múnich, en forma virtual, con cinco horas de diferencia horaria, pero poder estar con ustedes compartiendo este gran encuentro. Bueno, ustedes todos saben que cuando acepté liderar esta red de profesionales hace dos años, para mí fue un gran desafío, sobre todo porque se trata de una red hiper consolidada, con mucho prestigio y que, por suerte, está creciendo cada día más. Y hoy ya somos casi 200 abogados que nos encontramos en forma periódica y que lo más importante es que, gracias a las ganas que tenemos de compartir experiencias, de compartir aprendizajes y de charlar y hacer networking entre nosotros, cada vez vamos ampliando y nutriéndonos del conocimiento de cada uno de los expertos, que son todos ustedes que están aquí ahora en el evento. También es una red que ha crecido y esto es algo que me pone muy contenta y por lo cual quiero felicitarlos a todos. Es una red que en estos dos años se ha ampliado a tal punto que hoy cuenta con tres subredes que van acompañando también las actividades y propuestas a lo largo del año. Y así tenemos, bueno, interior y transparencia, defensa del consumidor y dinámica laboral. Tres subredes que se han ido conformando y que han ido creciendo y se han ido ampliando. Y no quiero dejar de mencionar algo que para mí fue un poco volver a las raíces cuando lo planteamos en su momento, que es en nuestras reuniones mensuales no solo tenemos temas de interés, como bueno, en la última vino alguien a conversar con nosotros sobre litio o inteligencia artificial, o de repente vamos hablando de diferentes temas que son de interés y de actualidad, sino que tenemos un espacio periódico donde tenemos actualización normativa y jurisprudencial, que en lo personal encuentro súper, súper enriquecedor como abogada, porque es un lugar donde puedo de repente estar al tanto de las últimas tendencias, bueno, de las, digamos, de las cosas más interesantes que hay hoy en día a nivel normativo y jurisprudencial. También me quiero sumar con Paula a lo que ella comentaba antes de, esta es una red súper potente, relevante, trascendente, pero sobre todo es una red que aporta, es una red que constantemente tuvo la idea de ser una red que le presenta a IDEA y a la sociedad también, le presenta propuestas específicas. Entonces participamos en una presentación que se realizó ante la Corte sobre el esquema de capitalización asumida por la Cámara Laboral de la Ciudad, que fue un trabajo enorme que se hizo para tener un paper y para poder presentarlo, y también articulamos con tres organizaciones una carta a propósito de la presentación en comisión del proyecto de modificación de la Ley de Datos Personales, que con todo lo que veníamos viendo es una ley súper relevante e importante, donde es clave y vital que estemos los abogados involucrados. Estos proyectos sumados a anteriores proyectos en los que hemos participado demuestran el gran potencial que tenemos como red. Y creo que eso es el valor agregado de este enorme grupo de abogados. Hoy lo que nos convoca es nuestro encuentro anual. Me hubiera encantado estar con ustedes ahí, lamentablemente por compromisos laborales. Bueno, tuvimos que encontrar una manera de poder estar en ambos lugares al mismo tiempo y la virtualidad lo ha permitido. Pero obviamente el encuentro anual para mí es una cita ineludible de nuestra agenda porque nos da la posibilidad de ver temas súper interesantes, relevantes, escuchar grandes referentes, aprender, pero también nos da la posibilidad de volver a vernos y de hacer networking y de conversar y de empezar a pensar el presente para construir el futuro, como dice el título de nuestro encuentro. Este año, cuando nos propusimos pensar este encuentro, el desafío era, bueno, cómo repensamos nuestro marco jurídico y normativo para acompañar la velocidad de todos los cambios que están ocurriendo a nivel global y local y también cómo podemos aprovechar las oportunidades que se pueden abrir para nuestro país, sobre todo en un contexto tan dinámico, en un contexto tan volátil y difícil como el que nos estamos atravesando. Por eso estructuramos el programa en estos tres grandes ejes que ya empezamos a ver, ya arrancamos con inteligencia artificial y también cuál va a ser el impacto en el campo legal, si nos van a reemplazar o no. Creo que nos han dejado pensando y pensando muy bien en lo que tenemos que hacer. Y también vamos a empezar a hablar de dos temas más claves, que son la institucionalidad como factor importantísimo para la atracción de inversiones y potenciar a los sectores dinámicos de la economía. Y también vamos a sumar una mirada de perspectiva económica y política para empezar a ver cómo proyectamos nuestro país en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Realmente espero que disfruten muchísimo de esta jornada, que puedan aprovechar el contenido, las exposiciones y obviamente la conversación entre amigos. La invitación es a que participen, pregunten, interactúen y se hagan propio este encuentro que es de todos nosotros. Muchísimas gracias y les mando un beso grande desde Mundich. Auf Wiedersehen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!